Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias a toda esta audiencia. Es un programa, la vida en cada paso. Es un programa dedicado a los profesionales de la salud En este caso a los podólogos y también a la sociedad toda. Es un programa que intenta alternar la problemática de nuestro andar, el problema de nuestros pies Para explicarle a la sociedad cuáles son estos problemas Pero también a la vez a nuestros colegas profesionales Para ver de qué manera también podemos ir abriendo algún tema que pueda resultar interesante Este programa lo auspicia Optium El Instituto de Podología de Investigación y Desarrollo en el área podológica A la vez también el auspicio va pegado y va de la mano de los productos dermocosméticos Mirabai Aplicados también a la podología Así que bueno, es un programa que lo vamos desarrollando de a poco Este es el primer programa oficial, si se quiere El primer programa oficial Comenzamos en septiembre Hicimos un preprograma anterior Pero este es el oficial Y bueno, me van a acompañar Y me van a acompañar en forma permanente La locutora que está aquí a mi lado Ana María Echevarrieta Una amplia trayectoria de Ana Ella me viene acompañando hace muchos años haciendo aire Y en aquel momento fue Iniciamos nuestro camino con el programa que se denominó Café del Alma En aquella radio, ¿no? FM Dakota Una linda experiencia Bueno, y ahí transitamos otras experiencias Como Radio Mitre Bueno, y así seguimos Y hoy estamos en Ecomedios Y muy orgullosos de poder brindar A todos ustedes un programa que sirva Que sea dinámico, lindo Y hablar de los problemas de nuestra vida De las cosas que nos pasan Y para eso también está A mi lado Que ahora la vamos a dar A Carmen Serra Podóloga Carmen Serra Ella es Aparte de podóloga Es maestra en Reiki Es, digamos A manera espiritual Es lo que siempre Nos acompañó en Optium Y Amiga del Alma Por supuesto también Y también hoy tenemos A una invitada especial A la podóloga No sé si se podrá ver Ahí está La podóloga Paola Gómez Es profesora en el Instituto Optium Da clases A la vez es una profesional Considerada por su amplia trayectoria En la docencia Y en el servicio de atención Con alta calidad De trabajo, Paola Así que te agradecemos Que estés presente Agradecemos también A Carmen Serra Y agradezco también A Anita Ana Echevarrieta Que es La verdad En aire siempre estuvimos Bien Y actuamos en sintonía Perfectamente Te doy Anita La palabra Para que des alguna Bienvenida Como no Fundamentalmente Lo más importante Para mí En la vida Es dar las gracias O sea Gracias a vos Gracias también A quienes en esta oportunidad Nos acompañan Gracias a Daniel Orlando Que es quien está Moviendo los cables La historia No lo nombré porque Perdóname Daniel Orlando Gran personaje Gran amigo De hace más de 20 años Este que nos conocemos Y bueno Él es el productor De este programa Es el que nos acerca A Ecomedios A través de sus amigos Contactos Y es lo que tengo que agradecer Está del otro lado Y está allá Con los operadores Ayudando a que esto salga Mejor y bien No lo mencioné Porque la vez pasada Lo mencioné Y no figuró No apareció No apareció nunca Entonces esta vez Que no lo menciono Bueno Yo me tomé Lo mencionaste vos Ahí está Yo me tomé Esa atribución Así que bueno Muchas gracias Y también Sabés que Carlos Vamos a dar las gracias A quienes hacen posible Que estemos nosotros Por supuesto Que son Javier Martínez Muchísimas gracias Por tu labor Y Matías Jurta Que bueno Nuestros operadores En este momento ¿No es cierto? Así que muchísimas gracias Gracias Y a trabajar juntos Vamos a hacer que esto Sea lo mejor ¿Y quién auspicia este programa? Ah Qué importante que es eso Omitimos decir quién Auspicia este programa Optium Avenida Rivadavia 6176 Teléfono 4 631 52 37 ¿Tiene un WhatsApp Esto para que Tiene WhatsApp Sí, por supuesto Vamos a invitar a los oyentes Que nos acompañan Que tengan alguna inquietud Alguna pregunta Porque la temática De los pies Siempre Siempre Trae alguna inquietud Entonces para manifestarla Pueden hacerlo A través del WhatsApp 11 Estamos hablando del WhatsApp De Optium 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Para consultas Preguntas Inquietudes Las puertas están abiertas Buenísimo Ya nos acercamos En realidad Optium es Quien Auspicia este programa Pero ¿Qué es Optium? Optium es un centro De investigación En el área de la podología Donde desarrollamos nosotros Procedimientos Estos procedimientos De trabajo En distintas patologías Son procedimientos Conservadores Procedimientos Que son alternativos Al área de la medicina De esta manera Hacemos que cada trabajo Nuestro Sea altamente Resolutivo Conservador No invasivo Eso es Optium Optium desarrolla Técnicas Y procedimientos Al alcance De los podólogos Para colaborar Con la medicina En otras palabras A veces actuamos Como alternativa A la medicina Pero desde un lugar Conservador Ese es el lugar nuestro Un lugar Alternativo Y conservador Es lo que yo denomino El camino Del medio Y este camino Del medio Se desarrolla A través de lo que Llamamos El método Optium El método Optium Entonces Este trabajo Que acabo De definir En cada Trabajo Que hacemos Para las dolencias De nuestros pacientes El método Optium Está presente Con diferentes Procedimientos Estos procedimientos Por supuesto Vuelvo a repetirlo Para que quede claro Son conservadores No invasivos Y alternativos A la medicina Pero no solamente Alternativos A veces Muy complementarios Con la medicina O sea Complementamos Lo que el médico Dice O determina Ante una medicación O lo que corresponda Y nosotros Apoyamos Lo que el médico Hace Con nuestros Procedimientos Conservadores Repetimos Siempre lo mismo Pero Es bueno Que la La sociedad Que está Escuchando Este programa Porque va dirigido También a ellos También sepan Lo que es la podología La podología Es una rama Auxiliar De la medicina Según ley Según la ley Ley nacional De la medicina Y de la odontología Nos tiene encuadrado Dentro del área De la auxiliaridad Y si somos auxiliares No podemos medicar Por vía oral No podemos Inyectar No podemos colocar Anestesia Si Entonces Lo que estamos buscando Siempre es Si Estas acciones Que le competen Directamente A la medicina Como nosotros Podemos resolver Situaciones Sin llegar A estos extremos Digamos que esto Tiene que ver Con la incumbencia Las incumbencias De un podólogo Entonces Es la colaboración A la medicina Y es donde nosotros Calamos hondo En buscar Las alternativas Cada vez mejores Con nuevos procedimientos Que favorezcan El buen andar De nuestros pacientes Eso es Lo que hacemos Y es lo que Desarrollamos Y de eso Me siento orgullosísimo Muy orgulloso Por eso Este modelo De podología Lo denominé Digamos O Digamos Como que si es Conservador Es un modelo Hipocrático Porque Hipócrates El padre De la medicina Dijo Lo primero Es sanar Sin dañar Y luego Dejar Que la naturaleza Actúe per se Y de eso Se trata O sea Colaborar Con la naturaleza Con la biología Humana La biología De la vida Para hacer las cosas Como corresponden Y esto es El camino Del medio Como Buda decía ¿No? O sea La iluminación De Buda Es Andar por el camino Del medio Y Ni es Ni la belleza Que se entiende Por el esmaltado De las uñas Ni es siquiera La intervención Médica Quirúrgica Del otro extremo No Los extremos No Estamos En el medio Y en ese medio Somos Justamente Conservadores ¿Qué opinas Carmen Sobre lo que Acabo de decir? Desde la Filosofía De Buda El camino Del medio Nos enseña La templanza Fijate Que los tratamientos Que se hacen En Optium Tienen templanza ¿Por qué? Porque no agreden ¿Y por qué no agreden? Porque cada Creación Que has hecho Es para Que el paciente No sufra Y eso es maravilloso Porque Uno puede tratar A un paciente De una manera Amorosa Y ese es el camino Del medio Tener la templanza Ni muy triste Ni muy contento Estar bien Y ese es el estado De septiembre Vos dijiste Cuando comenzó El programa Estamos en septiembre ¿Qué es septiembre? Esto habla un poco De la vida Y del camino Del medio Septiembre es el mes Que todo renace O casualidad El programa Empieza en septiembre ¿Y qué es renacer? Darnos la oportunidad De elegir Optium Para cambiar Nuestras vidas Qué bueno Me gustó Y el mes nueve Porque estamos en septiembre El mes nueve Y si hacemos numerología Para aquellos La audiencia que entiende Le gustan los números El dos El cuatro El siete El nueve ¿Qué significa? El nueve es la sabiduría Ah, mirá Es la sabiduría Las personas Que en alguna oportunidad Les vamos a dar unos minutos Para jugar Con los números Y que aprendan Vamos a empezar al revés Porque se empieza por el uno Pero como nosotros Hacemos todo a nuestra manera Vamos a empezar por el nueve Así el próximo programa Hablamos del ocho Entonces El nueve es la sabiduría ¿Qué significa? La persona Que por su natalicio Sumamos Y da nueve Es una persona sabia Sabia quiere decir Que todo le es obvio Es así Es su naturaleza Entonces A una persona nueva Tenemos que saber tratarla Porque está Tan capacitada mentalmente Que por ahí nosotros No entendemos Su forma de pensar Y la parte negativa Porque tiene Esa es la positiva La parte negativa Es que el número nueve Se encierra en sí mismo Y es muy difícil Abordarla Quiere decir Carmen Para entrar un cachitito Más en profundidad Ahí está Juan Domingo Que nos está escuchando Pedro Que nos está escuchando Rosa Que dice ¿Qué está diciendo? Rosa tiene un número ¿Cómo lo saca su número? Lo saca así Día de nacimiento Mes Y año completo Voy a dar el mío Por ejemplo Para que ya lo sepan 15 Del 1 De 1952 Sumamos todo Y da 15 Se lleva un dígito Da 6 Y si sumamos Todos los números Da otro 6 ¿Qué significa? Carmen Es un 6 Por día de nacimiento Y por la suma Es el prototipo Del número 6 Y esto no quiero Que lo tomen Como una vanidad ¿Qué es el número 6? El amor incondicional En la parte Buena Y en la parte Digamos negativa Es la inseguridad No se sabe defender El número 6 Y esto es bueno saberlo Porque a veces decimos ¿Por qué el nene no se defiende? Porque es un 6 El 6 no se defiende Deja que todo pase Eso es lo que hay que trabajar Para que no sufra Qué bueno Qué lindo Para aquellos que están escuchando Se dan cuenta Que es un programa Para todos Y de todo Hablamos ¿No? Para la próxima Hablamos de mi número Que es el 5 Ya hice la Sumer Ya está 5 Así que quisieran Cuidarme después Como es el 5 Hoy ya no da para nada No, no, no Ya con un número Por programa Ya está, por favor No, lo que di es el ejemplo Para que lo puedan sacar Y cuando quieran llamar Dicen Bueno, suman El día El mes Y todo el año Y ya sabemos Qué número es Correcto Bueno, Paola Una opinión Si tenemos nuestra invitada especial En el día de hoy Paola Gómez Podóloga Este A ver Contanos un poco Cómo Qué te parece ¿Qué te parece el método? Lo que dije al principio Si te ocurre algo Bueno, primero y principal Quiero agradecerte Por la invitación Ajá Y bueno, con respecto al método Yo que trabajo Yo trabajo en Optium En el Instituto Optium Y atiendo pacientes Bueno, se puede ver en los pacientes Ellos mismos te lo dicen La verdad que esto es espectacular Es otra forma de atender al paciente Donde el paciente ya fue atendido en forma tradicional Y lo notan Y la verdad que están contentos con el método Quiere decir que el método Optium Digamos Se desmarca De la podología tradicional Sí, sí Tal cual Se desmarca Y es muy beneficioso Porque el mismo paciente te lo dice La verdad que La forma que tienen de trabajar Cómo te dejan el pie Esto no me lo han hecho en otro lugar Y me encanta Es totalmente diferente Se desmarca lo tradicional Claro Yo diría entonces Que podemos decir Que es No es exclusivo Pero es otra forma de brindar un servicio Sí, sí Es otra forma de brindar un servicio Y sí, exclusivo Exclusivo ¿Por qué no? Porque es totalmente diferente A lo que el paciente está acostumbrado A hacer tradicionalmente Bien ¿Qué te resulta estar en una radio Hablando de podología? Porque era impensado para vos Pero ¿Qué sensación tenés? Una sensación expectante Rara La verdad que no ¿Te gusta o no? Sí, está bueno ¿Está bueno? Bueno Pero está bueno como invitada Pero aún Es verdad Está bueno poder comunicar Y brindar la experiencia Bien ¿Qué opinás vos? Mi locutora favorita ¿No? Ahí pone la voz de No Y con respecto a todo esto Comenzar a transitar El camino de la vida En cada paso Es tan importante A través de Optium Porque vamos conociendo Hay quienes quizás escuchen Y dicen Ah, podología O No se le da quizás La trascendencia Y la importancia de vida Y esto es muy importante Pero tienen que contar Los oyentes Con elementos Claro El que desconoce No puede conocer Optium Por ejemplo Pero a medida que va escuchando Y que se va presentando Toda la gama de productos El trato Por ejemplo Alguien dice Uy, yo tengo un problema acá Este problema en el dedito gordo Que me afecta tanto Una ¿Y a quién se recurre? Y bueno Tenemos acá Distintas puertas Que se abren En Optium Para la tensión Exclusiva del pie Claro Y con la importancia Del método Porque uno dice Bueno, un honguito Ah, sí Un honguito no dice nada Y sin embargo Es tan importante Ese hongo Atenderlo A su tiempo Y si no La solución Nos brinda Optium Y si la solución No la tiene Optium Se deriva Al profesional adecuado Sí La verdad que Yo estoy muy Orgulloso de esto Y que vos lo puedas decir Aparte Por todo lo que hemos hablado Durante mucho tiempo De paso Le pregunto al operador ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Daniel Está de aquel lado Daniel Orlando Bien Me hace seña Me hace seña El operador también Que no sé cómo se llama Porque me confundí Con los nombres Porque él es Matías Hurtas Matías Bien Matías Vamos bien Vas ponchando bien Bueno, aparentemente Todo está bien Y vamos a dar Perdón Carlos El teléfono El whatsapp De Optium Para cualquier inquietud Alguien que por primera vez Sintoniza O quiera decir Quiero preguntar Bueno, con todo gusto Pueden hacerlo Por whatsapp Al 1136 79 52 26 Ya lo habías dicho Y ahí veo ya hay una primera pregunta De un oyente Una pregunta Sí, sí, sí Con respecto a un tema Yo lo mencioné Dije honguito Con respecto al tema De hongos En los pies Generalmente El hongo se produce En un solo pie Sí En un solo pie En un solo dedo En un solo pie Por supuesto Las onicomicosis Denominadas Sí Comúnmente Para todos en general Ahora Una de las patologías Más recurrentes De todos los días En un consultorio podológico Y que nos pasa en Optium Es la famosa Onicomicosis Primero es Hongos en las uñas Y después Las dermatomicosis Ya en piel Y cuando tocamos piel Estamos tocando Lo que refiere Por ejemplo Entre los dedos Que serían las onicomicosis No las onicomicosis Las micosis interdigitales O pie de atleta O llamamos También intertrigos Eso ya está relacionado Cuando aparecen Estos tipos de infecciones Tiene un correlato directo Con calzados cerrados Con exceso de transpiración El exceso La combinación De un calzado cerrado Donde no hay aireación Donde no hay respiración Genera Es un combo perfecto Para generar En la piel Una maceración Y en esa maceración Una escoriación Y aparece El pie de atleta Ya hay O hay micosis Pero también hay bacterias Entonces cuando juegan Ahí adentro Entre el espacio Del cuarto espacio Entre el Al lado del dedo chiquitito Quinto dedo O cuarto dedo Que es el espacio Más frecuente De humedad En ese caso La maceración La exageración De humedad Hace que se rompa la piel Hay un picor El paciente se rasca ¿No? Nos rascamos Y ahí comienza La puerta de entrada Para las bacterias Entonces en ese lugar Hay bacterias Hongos Y algunos virus Estos virus Más las bacterias Y los hongos Generan un olor Un olor muy fuerte Y ¿De qué manera Combatimos esto? Es muy simple Con baños De agua Normal Con agua y jabón Pero hay que actuar Con un antimicótico Pero evitar también la causa Y la causa Es la transpiración Y el calzado Que no está aireado Entonces de esa manera Mínimo es Lavar bien en pie Colocar alguna crema cicatrizante Si hay algún problema De escoriación De noche Y durante el día Un talco Súper absorbente Que en este caso Se lo voy a dar A A A la locutora A mi gran amiga Anita Habla del Funtal Sí Como me ha contado Perdón El Funtal Lo tenemos aquí ¿Cómo viene este talco? Tenemos dos versiones A ver Esta por ejemplo Aero Funtal En aerosol No es este Y Funtal ¿Cuál es la función? Talco Antimicótico Desodorante Y antitranspirante Que viene en aerosol Y también en polvo Alto poder Con aceite esencial De titrí Presentación 100 milímetros Este talco ¿Cómo se aplica Carlos? Bueno Yo se lo voy a dejar A Paola Paola ¿Cómo? Tu experiencia Contanos Porque vos sos Una profesional Que trabaja en Optium Así Por lo menos Intervenís Y hablás de tu Experiencia Con los pacientes ¿No? A ver Contanos Vos tenés las dos versiones Tenemos las dos versiones Bueno Lo que hay que hacer Al paciente Siempre Es indicarle Siempre Cuando hay un exceso De transpiración Es que necesita Si o si El talco Antitranspirante Si Al paciente Nosotros le indicamos Que lo coloque Durante el día Porque es en el momento Donde el paciente Tiene más exceso De transpiración Justamente Entonces le decimos Colocate el talco A la mañana Antes de comenzar Tu tarea laboral Tenemos los pacientes Que tienen un exceso De transpiración En ese caso Sería conveniente Que a mitad De tu tarea laboral Hagas un cambio De medias Cambias las medias Que están húmedas Por otro par de medias Nuevos Y agregues Más talco Esto ayudaría A controlar Ese exceso De transpiración Y además Cuando el paciente Tiene micosis Es necesario Un talco ¿Por qué? Porque el calzado Está todo contaminado Y para poder Descontaminarlo Es necesario El talco ¿Sí? Puede ser El talco Polvo O el talco aerosol Muy bien ¿Qué hacemos? ¿Vos qué? ¿Vas dirigiendo esto? ¿Qué hacemos? Está lindo Todo esto Invitar a los oyentes A comunicarse ¿Te parece bien? A través del WhatsApp De Opción Y vamos a la Corte Digamos La pausa Muy bien Pueden llamar Al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Por consultas Preguntas O inquietudes Les damos la bienvenida Gracias No, por favor Y ahora sí Una pequeña pausa O todavía Hablamos un poco más No, no Una pausa Ya nos queda porque son minutos Ves Quedan 53 y ya se va Ah, bueno Nos falta todavía Un poquitito más Dos minutos Dos segundos Bueno Si fue todo muy lindo Y lo que dijo Paola Estaba bien Yo también Apoyo lo que vos decís La experiencia De una profesional De muchos años Y al final De lo que estás hablando Es de la etiología De la causa ¿De qué sirve Tomar medicación oral? ¿De qué sirve Dar antimicóticos De última generación Cuando no Resolvimos la causa Y en este caso La causa era Un exceso De transpiración Así que Estamos en la pausa Ya Amigo Podemos darle Un abrazo Nos vemos Próximamente Un placer Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Salimos a buscar Las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco Las cosas nos van A empezar a salir Los amigos Van a salir Las familias Van a salir Vamos a salir Al recreo Las pymes Van a salir Vamos a salir A cosechar Vamos a salir A la igualdad Los furbitos Van a empezar A salir Los trabajos Van a salir Vamos camino A encontrarnos Con la vida Que queremos Pablo Bade Gabriela de María Recandidatos a senadores Provinciales Por la provincia De Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 Omint Digital La primera plataforma Online para cotizar Y comprar un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios De salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-2272583 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 Seguimos con tu plan Tu cuota Tu Omint Omint piensa en vos Y por eso diseñó Nuevos planes médicos Hasta un 25% menos Que se adaptan A lo que necesitas Y a lo que usas Amplia cartilla De profesionales Y sanatorios A nivel nacional Consultas Y prácticas Ambulatorias Con arancel complementario Receta digital Consultas médicas Por videollamadas Sin cargo Credencial digital Y gestiones Y autorizaciones Desde la web O la app Cotiza Y compra En omindigital.com.ar Omint digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omindigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepaga 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio asignado Por la dirección nacional electoral Alejandro Biondini Diputado nacional Por la provincia de Buenos Aires Votá frente patriota Lista 312 Se lista primero la patria El mejor gimnasio te espera Elegir Las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Espacio cedido por la dirección nacional electoral La gestión política la podés aprender Porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe Ahora la honestidad no se aprende, flaco La honestidad o la traés O no la traés La única cosa que no voy a cambiar Es mi manera de ser Facundo Manes Precandidato a disputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrieta Bien, acá estamos nuevamente en este espacio Lindo espacio porque acabamos de hablar de la patología más frecuente De las cosas que nos pasan Este Me enteré un poco que era el número 6 No, 9 9 Pero el 6 Y el 6 también Ahora te falta hablar del 5 Paola dijo que tiene buena experiencia No sé, vos dijiste que ya al escucharme tanto tiempo Hablaste de lo que es la patología Sí, sí, Carlos Pero ¿Te acuerdas la vez pasada de que habíamos hablado Que había quedado un tema Así No era el tema de actitudes ¿Cómo? No, de la autoestima De la autoestima Sí Y Ana trajo una hermosa nota Que no sé si la tenés ahora, Ana Pero yo recuerdo Sí, sí, sí De la importancia ¿Qué es la autoestima? Es lo que nosotros somos ¿Tenemos autoestima o no tenemos? ¿Qué pasa cuando no tenemos? ¿Por qué no tenemos? Posiblemente porque viene una historia De niño En donde no se nos valoró lo suficiente Y entonces eso va en la mente Y cada vez tenemos menos autoestima ¿Se puede corregir totalmente? ¿Y de qué manera? Aprendiendo Sobre todo aprendiendo a querernos Con un amor profundo Hacia nuestro ser Eso que hablabas hoy del alma El alma está dentro nuestro Y este programa tiene alma ¿Por qué? Porque queremos llegar A todos los oyentes A que su autoestima mejore Ana tiene una hermosa nota Que sacó Y que Ana Si la tenés Sí, sí Es un cuento Bueno Primero Me olvidé En el programa anterior Comentar la fuente Es un libro Mente sana De Jorge Bucay Y me gustan mucho Los escritos de Bucay Son simples En simples palabras Se dice mucho Y uno llega a comprender Y este cuento Era el cuento de Platón No sé si vale repetirlo Pero ya lo leímos La semana pasada Pero ¿Por qué no? A ver ¿Qué decía? Ah, bueno Decía Platón contaba una historia Que nos servirá Para comenzar la tarea La tarea del trabajo Como decís vos Carmen Sobre autoestima En cierta ocasión Un ignoto ciudadano Ateniense Se ve sentado a la mesa De un banquete Al que están invitados Los grandes pensadores Y poetas griegos Para debatir el tema del amor El hombre Rodeado de tanta gente ilustre Se sintió incómodo Piensa que él no merece estar allí Y siente que todos lo miran Con desconfianza En su mutismo Se debate entre quedarse o irse De repente Nota que el hombre Que está sentado junto a él Cambia su primera mirada Adusta y crítica Por una sonrisa Amplia y confortante El protagonista Decide confesarle Al desconocido Cuya cara le resulta Extrañadamente familiar Que él no debería estar allí Y que ni siquiera sabe Cómo ha llegado a rodearse De tanta gente valiosa El otro Escucha Pacientemente Y luego Le dice Que si está allí Es porque de alguna manera Se lo merece Aunque él mismo no lo sepa A medida que avanza la cena El desconocido Se ocupa de hacerle sentir Más y más cómodo Le sirve vino Le dice Que le gusta Haberlo encontrado allí Y hasta debate con él Las palabras De los sabios de Atenas Cuando la reunión finaliza El hombre Totalmente relajado Y consciente De haber pasado Una velada Tan agradable Como nutritiva Se dirige al desconocido Para despedirse de él Justo en ese momento Se da cuenta De que el hombre Que ha estado sentado A su lado Que le ha cuidado De él Que lo ha atendido Durante la cena Que ha alejado De su mente La sensación De ser un intruso Tiene su mismo rostro El protagonista De la historia Abandona el lugar Con una sonrisa Al comprender Que se ha permitido Sentirse Valorado Reconocido Por sí mismo Y que Gracias a eso Ha podido Disfrutar De la noche Que bueno Hermoso es ¿Cómo lo reunirías En cuatro palabras Para que no lo entendió? En realidad El autoestima Como yo decía Tiene que ver Con la falta de amor Pero también Dentro de nuestra profesión Carlos Falta de amor Con uno mismo Exactamente Pero fíjate Que si lo llevamos A la podología Yo soy una podóloga Con 50 años de experiencia Que amo Ya me jubilé Pero amo la podología Lo que he observado Y me gustaría Que vos lo confirmes Paola Porque en los cursos Lo veíamos ¿Qué problema Tiene una mujer Cuando tiene sus uñas Amarillas? O el hombre también Pero en la mujer Mucho más Y es porque Tiene una patología Y eso le hace muy mal A la que tiene Baja estima Si uno tiene autoestima Lo resuelve Para pintarse O para ponerse Una uña De acrílico Pero la que no sabe Que puede hacerlo Sufre Y esconde los pies Por eso Lo hemos visto En los cursos Que hubo muchos comentarios De cuántas mujeres Esconden los pies Por la baja estima Si Con Paola Lo hemos visto En forma permanente El tema De la autoestima Por no tener Esa paciente Los pies En unas condiciones Que sean observables Y realmente Esconde sus pies Y al esconder sus pies Socialmente Ese paciente No alterna La pileta La playa Y se encuentra Con muchos problemas Es real Vos Paola Agrega algo Si Influye mucho En las relaciones Interpersonales También vos pensá Que esa persona Que tiene las uñas amarillas Y ya le cuesta Usar un calzado abierto Entonces eso Le afecta aún más Porque Al estar con un calzado Cerrado Durante el verano Es donde la micosis Prolifera más todavía Claro Así que Es verdad Muy bueno El aporte Y muy buena La asociación Que hiciste Por fíjate vos Que nos vamos De Platón Buca y Platón El cuento De la autoestima Carlos Banea De la autoestima Y Carmen La Rebolea De tal manera Que habla De la autoestima Que es el amor A uno mismo Es que Cuando dejé De trabajar Como podóloga Me dediqué Al mundo espiritual Hasta el día de hoy Y entonces Realmente Los pies Fueron Los grandes maestros En la vida Y yo siempre digo Que el que Está Para arreglar Los pies Es porque tiene Un alma amorosa Y humilde Porque a mi Me decían Ay sos pedicura Que asco Y si Mucha gente No podría ser Pedicura Porque ver Toda esa patología Hay que tener Realmente Mucho amor A la profesión Que verdad Que verdad Decís Y que importante Lo que estamos hablando Y saben Por qué es importante Y acá no es Por Por querer Predicificar a alguien ¿No? Pero en las escuelas En la escuela Me refiero En la enseñanza Se dice Que en general Las uñas gruesas Y amarillas Que son antiestéticas Que son las famosas Micosis Pero no importa Como no podemos Diagnosticar Pero hacemos Prediagnóstico En general En general Se decía O se dice En general Se dice Y esto ya van Para los profesionales Que las placas Unguales No hay que tocarlas No hay que rebajarlas Porque esto Podría generar Un problema mayor Donde la uña Perdería Su base Y su canalización Por los canales O surcos Entonces Esto hace De que se genere Lo que se llama La unicodistrofia O sea Que se va a generar Un trofismo En el tejido Porque uno saca la uña A ver Sacar la uña No estamos diciendo Que vamos a hacer Una intervención quirúrgica Para sacar una uña Lo que estamos diciendo Es que de la uña En esas condiciones Que no están normales Porque son gruesas Amarillas Negruzcas Grisáceas Tiene un aspecto Que no es el normal Y que es el que conocemos Y esa uña Hay que resolverla Desde su lugar estético Y cuando nosotros Hacemos eso Lo que hacemos Los podólogos En Optium Es realizar Una estética Terapéutica ¿Por qué? Porque no es que arrancamos Así brutalmente Decimos Quirúrgicamente La uña No La rebajamos A su máxima expresión Y en esa máxima expresión La uña desaparece Con toda esa contaminación Con todo ese aspecto Que realmente Es horrible Y a partir del mismo momento Que el paciente Ya le hicimos La limpieza profunda De las uñas Él ya se siente bien Como para mostrar Sus uñas Ante su hijo Ante Quien sea Porque ya tiene Un cambio estético Brutal Y su autoestima Ahí Se eleva Se eleva Se mejora Y se siente Una princesa ¿Por qué no? Se siente Mirabai ¿Y si es un hombre Un princeso? Un príncipe Como yo le decía A mi nieta Francesca Es un princeso No abuelo Como princeso Bueno uno se divierte Con los chicos ¿No? Pero Qué interesante Es el tema De la autoestima ¿Hay algo más Que quisieras agregar Carmen De la autoestima O vos A ver ¿Vos sabés que Hoy traía una inquietud Con respecto A ver A ver Me encantó ¿Te encantó? De un Reportero Que le preguntó A un agricultor Si podía divulgar El secreto De su maíz Que ganaba el concurso Al mejor producto Año tras año El agricultor Confesó Que se debía A que compartía Su semilla Con los vecinos ¿Por qué comparte Su mejor semilla De maíz Con sus vecinos Si usted también Entra al mismo concurso Año tras año Preguntó el reportero Verá usted Señor Dijo el agricultor El viento Lleva el polen Del maíz Maduro De un sembrío A otro Si mis vecinos Cultivaron un maíz De calidad inferior La polinización Cruzada Degradaría Constantemente La vida del mío Si voy a sembrar Un buen maíz Debo ayudar A que mi vecino También lo haga Me pareció Un breve Pero que interesante Esto del compartir Carlos En la vida Todo Que importante Que es Y también compartir Porque cuando uno Va a una consulta Podológica Por ejemplo Uno comparte La historia Lo que está viviendo Lo que está sintiendo Se lo traslada Al podólogo Entonces es como que Uno dice Que maravilla Tener esa condición Y ser bendecidos Por el poder compartir Interesante Carmen Algo que agregar El tema del compartir Hablando de eso El compartir Camila Es podocosmiatra Camila es mi hija Y ayer Atendió una abuela Y que le daba vergüenza Justamente Porque se le había hecho Como onicausis Que es cuando la uña Se entierra en la piel Por no cortarla ¿Por qué? Porque la abuela No podía salir del geriátrico Entonces Camila dijo Me la traen en silla de ruedas Y yo la atiendo Vino La atendió en la silla Y la mujer quedó feliz Entonces pidió en la cocina Del geriátrico Que quería cocinarle algo a Camila Entonces ayer Se le apareció Con unas berenjenas Que le hizo En agradecimiento Porque no se atrevía A ir a un lugar Porque le daba vergüenza Fijate como El agradecimiento Y el compartir Ese momento Hizo que esa mujer Volviera a Salir a la vida Porque salió del geriátrico Salió a la vida Y se puso a hacer algo Para mostrar el amor Y ahí está El amor profundo Por uno Quizás esa mujer Fue una gran cocinera Pero Estando en el geriátrico Dejó de ser Su autoestima Su autoestima Dejó de ser Y al verse bien Empezó a trabajar Lo que sería en su vida Qué interesante Hablamos de la autoestima Que lo relacionaste Ella termina hablando A ver, Anita termina hablando De esto del compartir También Y cuando me hace ruido La palabra compartir Porque justamente Nuestros talleres Y cursos Donde perfeccionamos Profesionales Del pie Este Estos profesionales Digamos Les enseñamos Todo el método Y compartimos El método Con todas nuestras Experiencias Con todos Nuestros errores Estamos Permanentemente Modificándonos Nos modificamos Nos vamos superando Y lo que hoy decíamos Mañana Deja de serlo Pero vamos cambiando Y todo esto siempre Es a favor De un mejoramiento De un procedimiento O una técnica Y a la vez Por supuesto Y por añadidura A quien va a beneficiar Al paciente En definitiva Y hay algo que Optium Yo quiero resaltar Tiene el teléfono Permanente Para contestar A los profesionales El whatsapp El whatsapp Camila Necesita algo Y llama Y tiene respuesta Inmediata Y eso es maravilloso Carlos Porque aprendió Pero continúa En esto del compartir Lo que le pasa Y esto es Optium Que lindo Porque a mi me Me halaga Me enorgullece Porque soy el director De Optium Y cuando vos hablas así Es como diciendo Algo bueno Estamos haciendo Pero yo hablo Con la verdad Y más allá Sabes que somos amigos Siempre agradezco Que Camila Es lo que es Gracias a vos Pero hablo de la vida Entonces yo quiero compartir Inclusive lo que Ayer vivió Camila Que es gracias a Optium Porque ella Cualquier duda Optium Necesita algo Llama De inmediato De inmediato Se lo resuelve Y eso va para todos Los alumnos de Optium Que bueno Algo que quieras Si, quiero preguntar Con respecto al tema De cursos ¿Cómo los estás dando Carlos? Bueno, en este momento Nosotros estamos dando Los cursos Vía online Es streaming No es Digamos Tipo Zoom No, no, no Tiene una calidad Extraordinaria La presencia De los profesionales Los videos Tenemos A ver El desarrollo del tema Lo hace la profesional O el profesional O los profesionales Porque son varios profesores En este momento Acá tengo a Paola Que es una de las profesoras Está Leonardo Está Follani Que también está como profesor Y no está presente Después está Viviana Mónica Magia Otra de las profesionales Que en este momento Por el tema del COVID No estamos con presencial Pero de a poquito Vamos incursionando Este, Ana El tema de los talleres En este momento Los talleres Son vía online Talleres de especialización Sea en Onicocriptosis Que sea Unia encarnada Onicomicosis Son exclusivos Después talleres De 12 clases Y talleres de 20 clases En este momento El de 12 clases Es podocosmiatría Una especialización Que hemos desarrollado En Optium Para lograr Que todas las patologías Que se encuentran En el pie Puedan tener Una resolución Desde un lugar Conservador Y para ello Nos apoyamos Con productos Con productos Que acá pueden ver Sobre la mesa Hay una línea Más de 20 productos Que hemos desarrollado De la línea Mirabay Por supuesto Sostiene Optium Y digamos Que tuvimos Que ir creando Metodología Formas de trabajar Y los talleres Se están dando Vuelvo a repetir Ahora Va a haber Un masterclass Que yo voy a dar Próximamente Lo vamos a promocionar Y después Vamos a hacer Un taller gratuito Como hacíamos antes Los talleres gratuitos Presencial Con distanciamiento social Como corresponde Con las dos vacunas Como corresponde Con el PCR Para que podamos Estar juntos Nuevamente En los talleres gratuitos Dentro de Optium O sea En el auditorio nuestro Eso es por un lado Y por otra parte Esa misma charla gratuita También va a estar Por vía online O sea Que vamos a hacerlo Vía online La charla gratuita A la vez Vamos a tener Después El masterclass Que yo voy a dar Con patologías Muy especiales Y mientras tanto Sigue el taller De 12 clases De podocosmiatría De uña encarnada O de micosis Para eso Las consultas Para informes 11-36-79-52-26 Repito 11-36-79-52-26 Este es el WhatsApp de Optium Por supuesto Para consultas Preguntas Inquietudes Bien Los procedimientos Que nosotros enseñamos Son de última generación Seguimos desarrollando Nosotros estamos Somos especialistas En las Por ejemplo Onicocriptosis complicadas Tenemos un tratamiento Podológico Especializado Con el procedimiento Wizard Bueno Todo esto Todo esto Es Optium Desarrollo de productos Estamos Digamos Somos vanguardia Yo lo digo Con orgullo Somos vanguardia Estamos allá arriba Y realmente Los cursos van dirigidos A licenciados Podólogos A podólogos Tecnólogos A Porque también hablamos Al pedicuro El pedicuro Lo que hacemos Es fomentar Crear El espíritu De que esta carrera Es muy linda Y de alguna manera Digamos Ayudarlos A que puedan ir a la facultad Y estudien esta profesión Que es una carrera ¿No? Es una tecnicatura Y después de la tecnicatura Una carrera de pregrado Sería Y de carrera Después licenciatura Pero muchos Que son pedicuros Llegan a nosotros Y se despierta Ese interés Por la manera Que nosotros Enseñamos Genera un interés Y ese interés Moviliza tanto Que Cuantos colegas Paola Vos habías empezado Como pedicura En el año 2011 Hoy sos podóloga Universitaria Realmente Fíjense Como Como Optium Fue En aquel momento No era Optium Era Impuar Pero no importa Es Es Lo mismo Nosotros también Fuimos desarrollándonos Y creciendo Así que Eso a mí me pone Muy muy Orgulloso De que así sea Por supuesto Bueno Terminando esta lata Es bueno No Porque Carmen Hablaba de la autoestima Vos hablaste de compartir Y claro ¿Cómo no vas a compartir? Porque compartir Es Que no tengamos egoísmo Cuando no hay egoísmo Si uno de los más Uno de los más grandes problemas Que tiene la sociedad Es justamente Ser egoístas Y sobre todo Los profesionales Y a veces profesores No cuentan El secreto El gran secreto Y se lo llevan A su tumba Porque Que ridículo En realidad Yo siempre digo Que hay para todos Y de sobra Entonces Todo lo que puedo yo enseñar Me gratifica Y Carlos Es un gran motivador Que no se guarda nada O sea Todo lo que él aplica Y lo enseña Y vos lo podés decir Paola Él no tiene El mínimo egoísmo De enseñar Lo que sea Para que la persona Avance en su vida Y les da Todas las posibilidades Sí Recién Anita Me estaba mostrando Otra pregunta Que estaban haciendo ¿Cuál era la patología Más emblemática? Exacto Sí ¿Cuál? Y la patología Más emblemática Que aparece En nuestros consultorios La más rara La más difícil Y en realidad Es En realidad La micosis Es una patología Complicada Es la que Digamos En porcentaje Es el 80% Pero hay otra patología Que no es el 80% Que es La onicocriptosis Denominada Comúnmente Uña encarnada Encarnada Para algunos Encarnada Para otros Pero en definitiva De eso se trata Y nosotros Con nuestro procedimiento Hemos descubierto Este Con cómo mejorar Sin anestesiar Y sin bisturí Lograr Resolver Esta patología Y en la investigación Última Que estamos haciendo Porque nosotros Tenemos el procedimiento WISAR Y el procedimiento WISAR Habla de decir Primero sacamos La espícula Que es La noxa agresora Espiculoectomía Luego La cicatrización Y por tercera etapa El encarrilamiento Pero ya Descubrimos Que hay una Cuarta etapa Que es la investigación En esta cuarta etapa No está todavía Plasmada en papel No está plasmada En nada Ni siquiera En los talleres Está plasmada Pero es El control Que puede haber Después de varios meses De que uno Resolvió La uña encarnada ¿Cómo es esto? A ver, a ver, a ver Diría alguien ¿De qué se trata? Es muy simple Cuando hay un proceso De rotura de tejido Porque es la uña encarnada La rotura del tejido Tiene un proceso Biológico de cicatrización Y ese proceso Biológico de cicatrización Tiene tres etapas Tres fases Fase uno Fase dos Y fase tres La fase tres Es maduración Cuando ya el tejido Está cerrado Sellado Se está madurando Y si está madurando Quiere decir Que demora Hasta casi dos años Hacer el tejido Que alguna vez fue Entonces Ese tejido Hay que cuidarlo Muy, mucho Porque cualquier roce Del borde lateral De la uña Puede generar Una nueva injuria Entonces Quiere decir Que después De la etapa Del encarrilamiento Hay que hacer Una etapa De control Periódico Para colaborar Con esa uña Para que no se genere Una injuria Y en ese mismo tiempo Dar tiempo A que la maduración Del tejido Se realice En tiempo y forma Es todo un tema Que vamos descubriendo A medida que nosotros Estamos trabajando Y trabajando En la investigación Por supuesto Que esto ya El año que viene Los colegas Esto lo van a tener Necesita Una mejor Fundamentación De lo que estamos Hablando Porque todavía Están cuestionando Que la etapa De encarrilamiento En la podología No existe Bueno Entonces Esas son Las podologías Arcaicas La que se quedó En el tiempo Pero la podología De vanguardia Habla de tres pasos Es Ectomía De la espícula Después Ectomía Colegas Para la audiencia En general Es sacar El borde Que lastima Segundo Ayudar A que cicatrice Y tercero Tenemos que colocar Algún tutor Que colabore Con la uña Para que No lastime Nuevamente Una vez Que ya salimos De este proceso Se necesita Un último proceso Que es el control Periódico Que tenemos que darle Un nombre Después ya le vamos A encontrar Donde es Un mejoramiento De ese estado De ese tejido Que debe mejorarse Que en el proceso Biológico De cicatrización Existe Como la última etapa Y en esa última etapa Se denomina Maduración Y cuando Nosotros No le damos tiempo A la maduración A ese tejido Que había sido roto Ahí podemos recurrir A los nuevos A que residiva O sea A los tres meses O cuatro De que todo estuvo bien Volvemos a sacar de nuevo Y de esto hay que saberlo Y esto Option Lo está desarrollando Y lo vamos a mostrar Y le vamos a dar Más tiempo En un próximo programa ¿Te parece bien? Sí, por supuesto Ya nos estamos casi Describiendo Mirá vos Cómo pasó la hora Y al final ¿No tenés una frase final Para redondear algo? Por favor ¿Sobre qué tema? ¿Qué sé yo? ¿Qué daño se te ocurra? Bueno Seres humanos ¿Qué es el ser humano? Daniel Contanos De allá de la pecera Contanos Dani ¿Cómo vamos? Vamos bien Ya nos faltan 30 segundos Y estamos terminando Bueno Voy a dejar esto Que es muy bonito A ver Las personas más importantes No se buscan La vida Te las presenta ¿Cómo de nuevo? Las personas más importantes No se buscan La vida Te las presenta Ah, bien Tenés que hacer las cosas bien Entonces Bueno Hemos terminado este programa Ojalá que haya sido lindo Para todos Muchas gracias Y bueno Paola Te esperamos en otro momento También Para continuar Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Eso lo decide Carlos Pero Carmen querida Gracias Vamos a seguir invitando colegas Por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Gracias a todos Y también a Matías Hurta Por su labor en el control Puesta en el aire Gracias Gracias Mati Auspició este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Banegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios